Adri Treviño, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yuri, amigos de Imagen, muy buenas tardes. En estos momentos, el frente frío número 31 está recorriendo parte del noreste y oriente de territorio nacional, favoreciendo evento de norte muy fuerte hacia el litoral del Golfo de México. Sobre la costa central del estado de Veracruz podría inclusive rondar los 90 o 110 kilómetros por hora y hacia el Golfo Istmo de Tehuantepec, inclusive rondar los 150 kilómetros por hora. Este sistema frontal también estará favoreciendo algunas precipitaciones, que es lo que vemos en esta imagen. Parte del oriente, algunas lluvias aisladas hacia el noreste y las más importantes van a estar concentradas hacia partes del sur del estado de Veracruz, partes de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Hay que tomarlo en cuenta, descenso de temperatura, por supuesto, por este sistema frontal. Mañana nos espera un frío amanecer también sobre el centro del país. Hay que tomarlo en cuenta y a partir de este sábado comenzará a ingresar un nuevo sistema frontal por esta porción, que también traerá cambios, fuertes rachas de viento, descenso de temperatura y algunas precipitaciones para que lo vaya considerando. Específicamente, ¿qué es lo que nos espera los próximos días en algunos puntos? En la Ciudad de México este viernes, con algunas precipitaciones, esperamos una máxima de 23, una temperatura mínima de 13 grados. La lluvia sería aislada en algunos puntos. Para el sábado, amaneciendo con 8, alcanzando una máxima de 21. Domingo, amaneciendo con 5, alcanzando 25. Lunes con 26 y el martes cielo despejado con 25 grados. Para Los Cabos, este viernes esperamos 26. Sábado con un cielo nublado, 24 grados. Domingo, 27. Para el lunes, baja a 20. El martes esperamos un cielo parcialmente nublado, con máxima de 21 y la temperatura mínima en 10. En Acapulco, cielo despejado los próximos 5 días, con máximas que irán de 30 a 32. Las temperaturas mínimas entre 22 y 24 grados. Y veremos las condiciones para Cancún. Viernes alcanzando 28, muy similar para el día de mañana, también con lluvia. Domingo 24, lunes con 26 y el martes esperamos una máxima de 28 grados con una temperatura mínima de 20. Veremos ahora en dónde se esperan las temperaturas más calurosas para las próximas horas. De 35 a 40 grados en partes de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Y las temperaturas más bajas se estarán reportando en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, con termómetros de 10 grados bajo cero hasta 15 grados bajo cero. Y cerramos la semana con la luna llena del mes de junio. Es conocida como luna de fresa, ya que los nativos americanos consideraban que las fresas alcanzaban su madurez en esta época. De acuerdo con su cosmovisión, la luz lunar provocaba un dulzor especial en el fruto. Y en la ráfaga de hoy, en Europa se conoce a la luna llena de junio como luna de miel, ya que su llegada es conocida o coincide con la época de la cosecha de ese néctar. Y con esta información, Yuri, regresamos contigo.